Mi nombre es Abraham Lander Olera, originario de Comaltepec, municipio de Zacapuazla. Bueno, la cuestión es que yo vengo a hacer la unidad con los compañeros de Antorcha, nos consideramos nosotros desde hace 10 años para acá, Antorchitas, y nosotros tenemos el plego petitorio que fuimos a ver presidente para ver lo de los trabajos, que en su momento cuando hubo de campaña nos dijo que nos iba a dar trabajo. Tenemos casi un año y vemos que las obras se están ejecutando, y por lo tanto nosotros vemos como sus camiones, su maquinaria, él lo está haciendo. Entonces, nosotros igual somos compañeros que él argumenta ahorita amenazando que nos va a atorar porque son carros robados, que son carros robados y que nosotros no tenemos derechos aquí de trabajar, que busquemos otros lugares. Entonces, él vulgarmente, o sea, disculpe la expresión que a veces, pues ahora sí, groseramente, o sea, en lugar de que nos atienda y nos diga, sabes qué, pues nos vamos a sentar, a dialogar, para ver cómo vamos a hacer los trabajos, o sea, le vale. Entonces, es la cuestión de que nosotros, o sea, igual nos unimos y siempre estaremos unidos aquí con la organización para ver que no, que no, de parte de él tengamos abusos. ¿Cómo tiene el sindicato usted? Se llama, este, oficios varios de, de, de aquí del municipio de Zacapuazla, Antorcha Obrera. ¿Y cuántos somos? Somos, nosotros perteneciamos a un sindicato de Noé, por la mala administración de ese compañero, nos quisimos salir e hicimos otro sindicato, somos 15 compañeros, por la cual, pues, o sea, no estamos trabajando y pedimos esa petición que ahora sí, este, pues que nos dé, que nos dé trabajo, ¿no? Y entonces, este, igual les vuelvo a repetir que ahorita manifiesta él con los compañeros que tenemos carros, este, robados y que no, no se va a poder trabajar, pero nosotros tenemos nuestras facturas, tenemos nuestra toma de nota federal y, por lo tanto, o sea, yo, o sea, lo voy a presentar un escrito a este Ministerio Público, pues ahora sí que nuestros carros, o sea, nuestros carros están en reglas, están en reglas, no, no son carros robados y, pues, él a lo mejor, o sea, argumenta cosas que ahora sí no viene al caso, porque ese caso, pues, lo tiene que ver un ministerial y nosotros, realmente, él no le corresponde, él no más amenaza y nos dice con tal de no dar trabajo y, por lo tanto, pues, yo sí le digo que, a lo mejor, los que están, los carros robados son los carros que tiene, porque son carros armados, que le arma a Noel Ovato y piezas que, ahora sí, nosotros tenemos que Cristian, su hermano, se dedica ahora sí a armar carros, pero con piezas robadas. Entonces, ahora sí, nosotros nos deslindamos, nosotros, el momento que él quiera, nosotros le comprobamos con papeles que los carros están en regla, todos los carros que tenemos. No tengo más que decir que, ahora sí, que a lo mejor, disculpando a la gente que, ahora sí, a lo mejor se ve perjudicado, pero, pues, ojalá y que se solucione esto, sí. Y, pues, le agradezco mucho y buena tarde a todos. Esto ya.